Que se debe a que se buscó, porque en su momento cuando yo inicie en este rollo, pues obviamente como todo se inicia solo. Y tocó que amigos en común y que este compasen música y nos presentaron y así se fue haciendo más grande el grupo. Y ahorita somos un grupito de aquí de Mochi, somos un grupo que estamos formando como que un equipo. ¿Qué son tú y quién más? Pues por decir nombres, somos Gibran Godoy, David, alias El Iquito, Gilberto, Manuelito, que su nombre artístico es Fendt. El Kikín, somos un grupo como de seis, somos seis, creo. Los que yo considero cercanos, porque se arriman más personas ahí al estudio, pero... Ah, pues no te mencioné, pero tenemos nuestro equipo, tiene su nombre y estamos todos, tenemos nuestra base, por así decirlo, nuestro centro de operaciones, se llama Las Gil. Las Gil, aquí en Mochis. Sí, aquí en Mochis. Y eso es, o sea, ahorita me mencionabas que habías firmado con alguien, eso es, o sea, eso es parte de... Ah, mira, este, ese es mi equipo de aquí de Mochis, mis amigos, por así decirlo, este, con los que yo más comparto, pero tengo mi equipo de trabajo formal, que es la empresa, el sello con el que estoy, que se llama Arte Fino Music. Ok. Es un sello de Los Ángeles. Es un, por así decirlo, es un giro de un sello importante regional, no sé si lo conozcas, que es Afinarte Music. Me suena. Sí, tiene... ¿De dónde crees que lo pueda conocer más? Pues, si conoces al Fantasma, los dos carnales, no los ubicas. No. Pues, del regional mexicano son, son dos potencias, por así decirlo, esos artistas. Los dos carnales, sobre todo ahorita, están muy fuertes. El Fantasma. Máximo Grado, ¿sí lo ubicas? Sí me suena más Máximo Grado que el otro. Ah, pues, ese grupo empezó con ese sello, que es Afinarte. Ok. Y luego se trasladó. Y ahorita hicieron este giro, que es Arte Fino, al enfocado al urbano. Ahorita soy el único artista que está con el sello urbano. ¿Y cómo llegó a darse esa conexión? Uy, güey. La verdad es una historia buena. Mira, yo empecé, o sea, te voy a hablar de mis inicios en la música, porque es lo que va a llevar a hablar. Bueno, primero hablo de cómo fuiste tú creándote como persona, porque siento que entender el pasado de una persona te puede llegar a comprender más su arte o cómo fue creando esa disciplina. Como persona, como persona. O como artista. ¿Cómo dices tú? Ah, mira, desde aquí tengo noción de que empecé con esta onda. Con lo de la música, dices. Ajá, porque también me contó el ruso que tuviste varios, o sea, que empezaste con el fútbol primero. Sí, 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 pero desde niño, desde niño, o sea, la música siempre... ¿Te escuchabas de niño? Siempre estuvo. De niño, mira, te puedo decir como a los siete, ocho años... ¿Cuántos años tienes, por cierto? Veinte. Veinte. Tengo veinte años. Pues, la verdad, siempre mi gusto por la música fue muy, muy variado. Ok. Y desde niño, no sé exactamente por qué, creo que por mi hermano, este, comencé a escuchar mucho música, más que nada latina, de Centroamérica, así como Puerto Rico, este, República Dominicana, lo que es la bachata, el dembow, todo eso. Ajá. Porque mi hermano es bicholista profesional y siempre como que estuvo... Es de Quimochis, juega, este, aquí en Liga del Pacífico, pertenece a Cañeros y en verano ahorita a Tabasco, no a casa de Tabasco. Ok. Y siempre estuvo rodeado de puertorriqueños, venezolanos. Sí, se viene de cultura, pues, ahí. Sí, hay una mezcla, pues, de culturas ahí donde él se desenvuelve. Y este güey traía esa música y yo la escuchaba. Y... Pero siempre escuché todo el regional, siempre, siempre me ha gustado también. Y así fue una mezcla de gustos, nunca he estado peleado con ningún género. Pero, o sea, ¿tú la escuchabas de manera indirecta o te metías a buscar realmente la música que él ponía? Este, primero fue de manera indirecta y de que agarraba, ya sea, el iPad que era de él y, pues, era la música que traía. Yo ponía música y me gustaba, pues, la escuchaba porque me gustaba. Sí. Gente de zona. Sí. No, era más... No sé si los conozcas, pero el secreto del biberón. A Romero Santos seguramente sí lo conoces. Sí, Romero Santos. Aventura. Aventura.